Música 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 Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Desde el sol de las estrellas Contigo en la distancia, amado mío Estoy con ti a la distancia, hermano mío, estoy con ti a la distancia. Estoy con ti a la distancia.